Turu 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 tan 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 tanorgan Esta rumba dedicada ya un gitano muy señor que aprendió en barrio de Gracia de hacer el ventilador Esta rumba que yo canto, yo la canto con amor Pa' que sepa todo el mundo y el regalo que dejó Con el son de una mesa y sentado en una silla Ya no se canta la rumba como cantaba el pesca y ya te hay Y al son del tambor, bailando esta rumba Tocando la tamborera y va moviendo sus cadenas Y al son del tambor, bailando esta rumba Tocando la tamborera y va moviendo sus cadenas Esta rumba tiene fuerza y brilla tanto como el sol Nadie tocará la rumba como Antonio la tocó La cantaba en mil idiomas y un inglés muy catalán Con su arte los gitanos no se podían aguantar Con su baile de guerra y las camisas se partían Ya no se canta la rumba Con su arte los gitanos no se podían aguantar la rumba